Muy buenos días, nos encontramos a 6 de junio del año 2013 en la UES con dos invitados de honor, el ingeniero Jorge Emilio Gallardo Zavala y doña Raquelita Paz de García, directora ejecutiva de la ASI Unia PAN. Muy buenos días, gracias doctor por siempre colaborar con nosotros, con la asociación. Bueno, como usted lo dijo, tenemos aquí un invitado de honor y que lo vamos a ver en vivo y en directo el 26 de junio del Hotel Sheraton con nuestro diálogo empresarial. Básicamente esta visita, estos poquitos minutos, ingeniero, es como para que nos dé un avance de lo que será esta exposición que va a tener usted con nosotros acerca de la evolución de la inversión pública y privada en dolarización. Si nos puede dar un adelanto como para invitar a nuestros socios y amigos de ASI. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, lo que básicamente vamos a hacer ese día en la charla es analizar los balances sectoriales de la economía ecuatoriana con respecto al ahorro y a la inversión tanto del sector público como del sector privado y el impacto de esos balances en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, vamos a utilizar lo que se llama economía, un modelo de economía abierta en el cual lo que pasa dentro de la economía se refleja en el sector externo. Y por lo tanto, en el análisis que vamos a hacer y que lo vamos a dividir en periodos presidenciales, vamos a ver qué pasó con los flujos de ahorro e inversión, por ejemplo, del sector privado. Y esos flujos, si que fueron positivos o negativos, ¿y cómo se financiaban? Igualmente, por el lado del sector público, para llegar a determinar que el balance de las cuentas externas del país son el reflejo del balance de las cuentas internas del país. Eso es básicamente el contenido de la charla. Perfecto. ¿Todo esto va a ser cuándo? El 26 de junio, miércoles, en el Hotel Sheraton, de 8 a 9 y media. Los esperamos. No se pueden perder esta oportunidad de poder escuchar y compartir la experiencia, porque es un diálogo abierto. Así que podrán tener la oportunidad de hacer preguntas, aquellas dudas o inquietudes que se les presenten en este momento. Siempre hay un espacio para preguntas. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.